La Secretaría de Salud reporta este 19 de febrero de 2021 que en México hay 56,123 casos activos y 155,445 casos sospechosos de COVID-19. 178,965 personas han fallecido y el 78% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México